El aviso llegó tras la goleada que sufrió el Real Madrid en Sevilla. Los blancos no salieron a flote empatando a cero en el derbi en el Bernabéu. El naufragio se produjo en Moscú y en la competición fetiche de los blancos. Ahora toca analizar la mala situación del Real Madrid. Las lesiones o el mal momento de jugadores importantes penalizan gravemente al equipo, pero la clave, y todos lo saben, es la falta de gol. Es un problema pequeño, pero tenemos que seguir trabajando y el gol llegará de nuevo. Lógicamente nosotros estamos acostumbrados a estar en tres partidos sin meter goles. Lo que tenemos que hacer es tratar de generar el máximo número de ocasiones posible, de seguir insistiendo y el equipo, no tengo ninguna duda, que volverá a ver portería y volverá a la senda de las victorias. Pero de momento el Real Madrid lleva más de cinco horas jugando al fútbol sin marcar y casi siempre que esto ocurre, el señalado es el mismo. Pero el gol no es solo responsabilidad de Karim, es responsabilidad de todo el equipo. Equipo que necesita a un Bale que está más en la enfermería que en el terreno de juego, o a un Vinicius que llegaba como salvador, pero que solo es protagonista en el Castilla. La sombra de Cristiano Ronaldo es alargada. Bueno, yo creo que Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero Cristiano Ronaldo es pasado y sin él el Real Madrid tendrá que salir de las sombras porque como decía el célebre Alfredo Di Stéfano, el gol es la luna en la noche y en el día es el sol.